bueno amiga que nos dejamos de pelear o qué pasa venga va vamos a hablar de canallas o qué o qué hace tendremos que hablar de canallas de daniel guzmán daniel guzmán vuelve otra vez a hacer su canallada su danielada bueno está bien la verdad es que es una película a mí por lo menos me ha parecido una película apta para testosterona si eso sobre todo eso está como muy parca no azahara la parca ahora que llevo bueno en realidad es una es una película con muchos bajos y como era ese hacemos un vladimir entonces una paja y a dormir eso pues de esas vamos que os vais a reír eso está claro el protagonista protagonista yo tengo un problema con el cine y es cuando no se entiende a quién estás viendo en general tengo un gran problema lo que pasa es que esta película resulta que su protagonista bueno uno de los que tiene como frenillo no es imposible una película que probablemente va a gustar al gran público una película hecha como decía daniel guzmán por y para el público no está bien y eso es bueno y será feliz muy entretenida sea entretenida y yo diría también muy entrañable también que habla de muchas cosas del amor en la vejez de la amistad no de los desgraciados realmente es una película que habla del típico desgraciado que está siempre metido en chanchullos y ese es un canalla no es un es un trápala pero aunque habla del amor y de todo eso más bien todo en vamos escriben clave de papá papá y de mucho humor así describo si más bien no se quiere decir el amor ahí no te lo crees te crees la conveniencia pero bueno precisamente es eso es una película que tiene más de es claramente canalla tiene un buen título es eso ganadita así es para y además te saca la sonrisa yo no soy muy de reírme y me ha sacado la sonrisa en varias ocasiones porque tiene mucha humanidad tienen como algo muy entrañable los los personajes y sobre todo recorre la película o se reposa también por ejemplo en el personaje de la madre de él en los grandes momentos de la película de decir de lo natural no de hijo puta hijo que lo mataría pero es maravillosa es malo mismo pero pero es mi hijo no tiene frase espera creo que la madre de hecho se parece físicamente al personaje principal que si el personaje principal creo que que finalmente es el real es en el que está basada la historia que no podían encontrar a nadie que pudiera que pudiera hacer de él entonces me da la sensación de que la madre también porque hay tres apellidos iguales y no sé si la madre de era y familia y familia no te hay que buscar eso hay que buscar pero luego luego hay una cosa que que este el personaje este personaje gallego como esta era maravilloso 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 él llega a los mejores secundarios de españa e impone en dos cosas y se lleva a la escena y que por primera vez le veo como un buen tercero ni siquiera como un secundario que siempre estaba como esta casa de esta lacra casi diría de solo protagonista y lo hace muy bien de secundario y le pega muy bien también no desvincularse un poco de los aves a los protagónicos y si sabe está en la peli está plagada está julián villagrán o sea de grandes secundarios de sebastián aro también antonio durán morris o sea son actorazos que levantan también todas esas escenas aparentemente absurdas de comedia del absurdo por ejemplo la escena de los chinos no ves como ya son muy frescas colgando bueno en fin que tampoco es para descripar pero tienen momentazos de estos que bien si os gusta desde luego va a ser va a ser bastante vuestra película esta hay que verla hay que verla sobre todo si te quieres reír porque exacto se ve se ve una buena película y un paso más en la filmografía de daniel guzmán en a cambio de nada era quizá un poco más dramática con un toque de comedia este ya es una apuesta para esto que hace tanta falta a veces las películas para el público dentro del cine español que a veces se inmiscuye un poco en lo indie en lo demasiado dramático en lo social en extremo entonces son películas necesarias yo creo también a la hora de también valorar no todo lo que es el festival no es eminentemente una película de festival pero sí es una película que contrasta muy bien con otras que pueden estar en el festival a la hora del público tema un tema pues nada zahara seguimos aquí con el temazo seguimos a ver a ver qué nos depara en la tarde el segundo del segundo día del festival no nos queda de gigantes ahí ya tengo ganas y de beatriz anchís y veremos también los cortometrajes lo veréis como decíamos en próximos días en youtube de amantes de uni estará ahí sintonizado yo a esta mujer la amo la odio pero la amo al final acabo amándola pero no pasa nada todo irá bien vale adiós adiós